Entrevistas con La Visión, en donde encuentras a tus artistas favoritos. Disfruto mucho mis personajes. Es el motor para hablar de otras cosas. Siempre he sido una persona muy abierta. Es un sueño hecho realidad. A lo que te trunja. Hola amigos de La Visión, aquí me encuentro con el actor y modelo cubano Rubén Cortada, quien interpreta a Fernando Aguirre en la nueva entrega de El Señor de los Cielos. Bienvenido Rubén a este espacio, muchísimas gracias. Hola Patricia y a todos los que están ahí de La Visión, escuchándonos y siguiéndonos. Voy a corregir ahí, modelo no. Por ahí hemos visto varias fotografías que te comprometen a tener este rol de modelo. No, ya es estatus, eso fue el pasado, me va a perseguir, pero ya pasó. Actor, muy contento de ser actor, feliz. Y es que regresas, bueno, y es que interpretas a un gran personaje que El Señor de los Cielos regresa por Telemundo este 17 de enero del próximo año. No falta nada y está causando gran expectativa. ¿Cómo te sientes a menos de un mes de este gran estreno? Pues empecemos por decir que un modelo no podría ser un personaje así. No, no, ya estamos muy contentos porque estamos viendo que lo que estamos haciendo es brutal. O sea, es espectacular, es una octava temporada que creo que tiene muchos condimentos para que la gente se vuelva loca. O sea, Rafa vuelve con todo, además se resucita. Ya verán cómo, no se puede hablar de ese tema, pero ya verán el cómo lo consiguen. Y es muy correcto, o sea, no se han saltado ningún, no han hecho ninguna barbaridad. Luego hay personajes como el que interpreta Salvador Pineda, que es una maravilla. El mío es un psicópata social habilitado por la sociedad para hacer lo que le dé la gana. Los enemigos están sentados en la mesa de Aurelio Casillas y él no lo sabe. O sea, creo que esa es una de las partes más interesantes, el anonimato de los enemigos. Entonces estamos muy a la expectativa, ¿no? Y no hemos terminado de leer los guiones, vamos por el 67. Y los actores estamos todos muy pendientes de cada vez que entra un guión. O sea, que la serie está, esta temporada yo creo que va a estar muy potente. Claro que sí, claro que sí. Entonces, por favor, con todo este preámbulo que nos has dado, que se oye muy interesante, es que, y también los adelantos que hemos visto, gracias a los trailers y todo, que nos están regalando de a poquitos, ¿vas a hacer ese dolor de cabeza del resucitado Aurelio Casillas? Sí, no soy yo solo, ¿eh? Esta temporada tiene varios enemigos, pero el más, digamos, el más complicado va a ser el mío. Porque es un tipo muy, 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 muy complicado. Un tipo muy delicado, con muchos resortes saltando a la vez en su cabeza, con muchos recursos y herramientas también, para enfrentar a un hombre como Aurelio Casillas. Y es todo lo contrario. Entonces, es delicioso el planteamiento que han hecho, la verdad. Me han sorprendido. Yo no esperaba que fuesen a hacer esto. Y es que, así nos estás comentando un poco, apinceladas tu personaje, y también ha sido catalogado en algunos medios como el nuevo galán del Señor de los Cielos. Pero, hablando un poco más acerca de tu personaje, cuéntanos cuál ha sido la mejor parte de estudiar el papel de Fernando Aurelio. Bueno, vamos a dejarle el papel de galán a Rafa, que le gusta. Yo solo te comento lo que leo por ahí. Sí, lo sé, mi niño. No, sí, evidentemente, no vamos a negar que mis padres me hicieron bien, quiero decir. No, la segunda parte de la pregunta era... ¿Cuál ha sido esta preparación? ¿Cuál ha sido la mejor parte, lo que te ha costado más? Y también, por ahí, ¿cuál ha sido la parte más difícil? Sí, a ver, en este caso tuve la suerte de que mi profesor Fernando Piernas estuviera en México en este momento, porque también enseña aquí. Y yo, por mi parte, había preparado todo lo que era información sobre el mundo, que protege, o sea, en el que se basa el poder que tiene este señor, Fernando Aguirre, que es el lavado de dinero, la creación de empresas fantasmas, cómo conseguir patentes de invención, farmacia, aprendí un poco de todo esto, ¿no? Farmacia, medicina, alimentación, todo esto, pues, le da como un fondo a mi personaje, sabe de lo que está hablando cuando habla de esto, ¿no? Y luego lo que viene siendo la creación de emblemas o la cabeza del personaje, que es un ejercicio que hacemos, que es colocar a todos los agentes con los que voy a interactuar en la serie, encontrarle emblemas, y luego justificar a un público ficticio por qué Fernando Aguirre es un hombre al que todos deberían aspirar ser, ¿no? Entonces, ¿por qué aún asesinando o aún siendo el psicópata que es, es mucho más divertido mi vida, o sea, la vida de Fernando Aguirre, que la vida del público, ¿no? Y por qué todos deberían imitar. Es un ejercicio que hacemos para la preparación y luego, pues, desarrollar el emblema correcto, el lugar exacto al que tengo que ir para cada situación con mis compañeros. Claro. ¿Y cuál ha sido la parte que quizás no te ha gustado de tu personaje? Bueno, pues, que va a sitios muy oscuros de Rubén, a situaciones no resueltas, a cosas que debía hacer y no hice. Entonces, eso desgasta, terminas el día muy cansado, muy delicado, te vas hecho basura a casa, pero bueno, forma parte de tu trabajo, forma parte de, o sea, si no vas allí, el espectador no reconoce la emoción, no reconoce eso dentro de qué le pasó a él y que no resolvió tan bien. Entonces, eso es una especie de catarsis en simbiosis con el espectador. Y si yo no hago ese esfuerzo y lo ignoro o no me tomo el trabajo de regalarle eso al espectador, es justo para la persona que está tomando el tiempo de ver este proyecto, ¿no? Entonces, esa es la parte más complicada para mí, ¿no? El desgaste que supone, o sea, terminas muerto, llegas a casa y te quieres morir. Sí. Es que ahí se evidencia bastante la pasión que uno le pone a su trabajo, definitivamente. Y que estoy segura que no solo se ve contigo, sino en cada entrega de cada personaje que nos va a acompañar en esta nueva, el señor de los cielos, ocho. Y cuéntanos un poco acerca de eso, lo que estabas comentando acerca del proceso. El proceso ha sido también compartido con tus compañeros. ¿Cómo ha sido trabajar con este gran elenco? ¿Alguna anécdota que ahí nos quieras soltar? Un roche, como aquí le decimos. Acaba de venir una anécdota, pero bueno, no sé si te la podré contar. Pero los chicos que llevan ocho temporadas me han recibido con mucho cariño, mucho respeto. Rafa, no me reconoció el día que nos vimos. Yo lo fui a saludar, no me reconoció. Y después vino él y me dijo, nos conocíamos de hace años en España, coincidimos una vez. Y ya conocen mi trabajo, los compañeros, entonces me respetan. Anécdota muy divertida, una escena que se trabaja mucho. Los horarios son, para poder entregar esto a tiempo, para el 17 de enero estamos trabajando muchísimo. Los horarios son increíbles. Y un ritmo despiadado. Entonces el equipo está muy cansado. Nosotros, el actor descansa, queda mucho más exhausto el actor que el equipo. Pero luego hay días que no trabajamos y eso los descansamos. Y de alguna manera recuperamos. Pero el equipo es diario. O sea, cinco meses diario. Pasando por muchas emociones que al final ellos se sienten implicados con los que están trabajando, con los actores. Entonces toda esa densidad. Y hubo un momento en que teníamos una escena que para mi compañero era muy delicada. Y yo estaba de frente y había un cámara. Por favor, también quedó reído. Yo estaba abierto. A mi compañero estaba llorando y el cámara estaba durmiendo. Se quedó dormido. Se quedó dormido dando cabezazos. Y yo no sabía, yo claro, no podía cortarle el flujo a mi compañero. Pero me estaba muriendo de risa por dentro. Entonces la situación fue como muy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces fue muy divertido verlos pegando cabezazos así. Los demás riéndose. Y nosotros en esta escena con una emoción complicada porque ella tenía que llorar y todo. Y no puedes parar a tu compañero. O sea, aguantar eso fue... Fue muy divertido. Un gran reto que solo se ve detrás de cámaras y... No, lo tenía de frente. Es que lo tenía de frente. La cámara aquí y él aquí al lado. Y las lágrimas tenían que seguir brotando. Definitivamente. Sí, eso fue divertido. Claro que yo lloraba también. Entonces era como... Cabrón. Qué interesante lo que nos estás contando. En definitiva, todo se ve muy emocionante. La entrega, la emoción y la pasión se va a ver reflejada en cada capítulo del Señor de los Cielos. Por favor, Rubén. Ya para terminar, invita a toda nuestra audiencia de La Visión de Atlanta a no perderse en ningún capítulo de esta gran serie. Pues soy Rubén Cortada. Hago Fernando Aguirre para este proyecto tan bonito de la octava temporada del Señor de los Cielos. Y estoy invitando directamente a todo Atlanta y a todos los seguidores de Patricia a que no se pierda en la octava temporada del Señor de los Cielos porque lo que trae es muy divertido, muy interesante, delicado, está hecho con mucho cariño y esperemos que les guste porque hay mucha hay mucha carne en el asador, digamos. Y la adrenalina todavía continúa porque me dices que todavía hay capítulos por grabar. Dios, esto va a estar recontrainteresante. Claro, vamos a estar rodando cuando se estrene, o sea, que viviremos esa emoción juntos los muchachos en rodaje, ¿no? Así que no se la pierdan, no se la pierdan porque la verdad es que a mí me ha sorprendido y yo no soy de recomendar cosas así por quedar bien. No, no, no. Me tomo el trabajo de que me tiene que impresionar a mí. Impresionar a mí implica pues años de trabajo como actor, de estudio como actor. Entonces no es nivel básico, quiero decir. y la serie está, no sé cómo va a quedar, yo no sé cómo van a montarlo, no sé qué al final, pero lo que yo estoy palpando como actor, como viviendo en los zapatos de Fernando Aguirre, yo como espectador no me lo perdería. Un personaje así no me lo perdería. Y luego la vuelta a Aurelio que ya sabemos lo que implica, van a resucitar a una persona que no quiere saber qué pasa del otro lado. Claro que sí, claro que sí. Ha sido un placer conversar contigo, Rubén, definitiva. Nos mantienes a todos en expectativa y esperar el 17 de enero con ansias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias Patricia. Feliz fiestas. Igualmente. Entrevistas con la visión en donde encuentras a tus artistas favoritos. Suento mucho mis personajes. Es el motor para hablar de otras cosas. Siempre he sido una persona muy abierta. Es un sueño hecho realidad. A lo que te trunje.